La existencia de este lugar y de los rituales que se realizaban. Uno de estos rituales era bajar desde ese menhir, de esa estonja de miniatura, por unos caminitos hasta llegar a una iglesia templaria. La gente entraba en la iglesia, rompía las tumbas, los nichos, sacaban los huesos de las personas fallecidas, lo machacaban y hacían un polvo que lo esnifaban en un ritual macabro. Y esto es totalmente real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por unos caminitos hasta llegar a una iglesia templaria. La gente entraba en la iglesia, rompía las tumbas, los nichos... Sacaban los huesos de las personas fallecidas... Sacaban los huesos de las personas fallecidas... ... 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 booth ... ... ... ... al macabro. De acuerdo, por esto tengo, no tengo tabique, o sea... Salseo con rayas, viajes, prostitución... Y ponía la bandejita con las rayitas de coca. ¡Yo probé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!